El pintoresco municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, se encuentra ubicado a 45 minutos de la ciudad de San Pedro Sula, en el kilómetro 56 sobre la carretera de Occidente. En el 2006 se le declaró bajo decreto legislativo 114 como la capital de los Juegos Tradicionales de Honduras, ya que se celebran más de 20 festivales de Juegos Tradicionales y Comidas Típicas. Este encantador municipio adopta esa tradición con el fin de rescatar los Juegos Tradicionales de Honduras y recordar que esas actividades son recreativas. Un dato muy curioso de San Marcos es que, en el Parque Central, se encuentra un lugar icónico en forma de kiosco, en el cual hay a la venta miles de Juegos Tradicionales. Los Juegos son elaborados por los sanmarqueños, quienes mantienen viva la hermosa tradición hondureña. En el Censo Poblacional de 1887 figura como municipio del distrito de Kimistán, siendo esta la fecha que se le dio la categoría de municipio. Los primeros pobladores procedían de los municipios vecinos de Colinas y Trinidad. San Marcos se bautizó con este nombre en honor al santo patrón San Marcos. El municipio cuenta con una extensión territorial de 226 kilómetros cuadrados, rodeado por colinas conocidas como Loma de las Lajitas y la Loma del Voladero. Somos Honduras Pro. Síguenos.